Nos muestra las ventas históricas de nuestra compañía, desde que fue fundada en 1959. Y nos muestra cómo han ido creciendo a través del tiempo, han crecido permanentemente. Y lo que ven ustedes ahí como unas líneas son las crisis y recesiones mundiales por las que ha atravesado nuestra compañía en el tiempo. Por ejemplo, en 1958, un año antes de que comenzara nuestra empresa, hubo una crisis monetaria a nivel mundial. O sea que básicamente AMOI empezó dentro de una recesión. En el año 60 hubo una segunda crisis mundial. Y ese año AMOI creció un 4100%. Pasó de 500 mil dólares en ventas a 21 millones de dólares. Siguieron transcurriendo los años. Y en el 72 fue la guerra de Vietnam, tuvimos un crash en la bolsa, tuvimos una crisis petrolera. Y ese año AMOI creció un 19%. A principios de los 80, otra recesión mundial afectó al mundo. Hubo una crisis energética por Irán. Hubo una fuerte caída en todos los mercados. Y ese año AMOI creció un 37%. Para el 91, que algunos se acuerdan de esa crisis, hubo una caída industrial. Y la finca raíz también tuvo una fuerte baja. Ese año AMOI creció un 77%. Después, en el 2001, las torres gemelas cayeron, cayó la bolsa, cayó las empresas.com, hubo la crisis de Enron. Y ese año crecimos un 61% a nivel mundial. Y la última crisis de la que aún no salimos, la del 2008. Crisis en el sector inmobiliario, crisis en la bolsa. Hasta el momento, llevamos un crecimiento del 54%. Así que cuando analizamos la historia de las recesiones mundiales y las ventas de AMOI, podemos ver claramente que no solamente cuando hay crisis, AMOI crece. Podemos ver que cuando hay crisis, AMOI se dispara. Que es como un trampolín, es un escalón que lo pone a un nuevo nivel. Así que entre más crisis haya, es mejor para usted y para mí, si estamos desarrollando este negocio en serio. Es mejor porque más gente va a estar viendo esta oportunidad como algo legítimo y valioso. Y va a estar considerando un plan B o un plan A, que lo saque de su situación económica y lo ponga donde quiera estar. Si usted es empleado, ¿por qué le interesa hacer Network Marketing? ¿Por qué este negocio? ¿Qué ventajas le ofrece? Primero, es una posibilidad de ser dueño de su propio negocio. No sé si se ha puesto a pensar cuántas posibilidades tiene de hacer eso. Cuando yo era empleado, realmente no había muchas. ¿Qué iba a hacer? Empezar un negocio que no conocía, pedir un crédito para comenzarlo, dejar mi trabajo. Realmente no había muchas opciones de ser dueño de un negocio mientras que era empleado. Aquí usted tiene una opción sólida para hacerlo. La inversión es mínima. Hay cero riesgo. Todo está garantizado. Es un negocio que usted puede hacer tiempo parcial mientras conserva su empleo. Desde el primer mes puede tener un ingreso adicional. Un ingreso que le solucione cosas en su casa. Que le ayude a tapar huecos financiero. Aparte de eso, como es un negocio ganar-ganar, si usted no gana, la persona que lo invitó tampoco. Y hay un equipo de gente que está ahí listo para ayudarle. Porque si usted gana, ellos ganan. Más importante aún, es la posibilidad de conseguir su libertad. De ubicarse de ese lado del cuadrante del flujo del dinero de dueño de negocio. De crear algo que mañana sea la maquinita de producir dinero para que no lo sea usted. De ser libre. ¿Qué haría usted con ese tiempo adicional? Y por último, capacitación empresarial. Como hablamos hace un rato, no hay muchas opciones de educarnos en cuanto a montar una empresa. Aquí usted va a aprender los valores y los principios de los empresarios. Va a aprender sobre liderazgo. Eso le va a ayudar para todo en su vida. Le va a ayudar para su familia, para su trabajo, si desea conservarlo. Pero sobre todo, para que usted sea libre. Así que si usted toma eso en cuenta, son demasiadas las cosas, las razones que tenemos para que usted, si es empleado, desarrolle este negocio. Ahora, si usted es empresario, ¿qué le ofrecemos? Como empresario, pues también hay muchos valores que usted puede detectar. Lo primero que le pregunto, ¿es realmente usted un empresario o es un autoempleado? ¿Cómo saber la diferencia? Pues muy fácil. Si su empresa funciona sin que usted esté ahí, pues entonces, usted es un empresario. Ha creado un sistema que no depende de usted y usted tiene libertad. Pero si usted es la maquinita y si usted se va de vacaciones y su empresa entra en crisis, o si usted tiene que estar encima de los detalles, abrir y cerrar, estar encima de los empleados, todavía usted es un autoempleado. Y el mes que usted no pone el tiempo, usted no gana el dinero. Así que, ¿qué nos ofrece este negocio para todos los empresarios? Pues primero, nos ofrece un negocio donde no hay un pasivo, no hay un riesgo, no hay un arriendo, una nómina. Todos esos gastos administrativos que tiene todo negocio, no los tenemos acá porque los pone la compañía. Entonces, nos podemos apalancar en el capital de esta compañía. Eso nos lleva a que no hay una gran deuda por pagar, no hay un riesgo. Mucha gente en el mundo tradicional sale a trabajar todos los días porque no hacerlo implica un gran riesgo. Implica poner su capital y el de su familia en riesgo. Conocemos muchas empresas que han tenido 5, 10 años en crecimiento y de pronto en un solo año pierden todo. Porque hay un gran riesgo en ser empresario tradicional. Aquí no existe eso. Por otro lado, hay igualdad de oportunidades. Si usted fuera a montar un negocio de comercio, tendría que competir con las grandes superficies. Si fuera a producir algo nuevo, tendría que competir con China. Ya no hay igualdad de oportunidades o no es difícil encontrarlo. En nuestro negocio, no importa si usted es un gran empresario o pequeño, no importa su educación, no importa su edad, no importa nada. Por otro lado, tenemos el tema del punto de equilibrio. Constantemente oímos de que las empresas comienzan y tardan años en llegar a un punto de equilibrio y empezar realmente a dejar dinero. En este negocio, usted desde el primer mes puede llegar a su punto de equilibrio. Puede desde el primer mes tener una ganancia. Y eso es algo casi que insólito en los negocios tradicionales. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nos apalancamos en una gran compañía a nivel mundial. Tenemos asesoría de esa compañía y de la gente del equipo que nos está apoyando. Esa gente está interesada en que nos vaya bien. Así que la asesoría es permanente para cada fase y etapa del negocio. Y además, contamos con un sistema de crecimiento. Si usted fuera a comprar un negocio tipo franquicia, una de estas cadenas de restaurantes, ¿cuánto le cuesta a usted comprar ese sistema? ¿Cuánto le cuesta a usted ese know-how, ese cómo hacer de esas compañías? Aquí usted lo tiene gratis porque queremos que usted crezca. El sistema es lo que hace que este negocio sea exitoso a nivel global y está ahí para que usted lo aproveche. Además, nos podemos apalancar no solo en el capital de esta compañía, también podemos apalancarnos en tiempo. Puede que usted no tenga mucho tiempo para desarrollar su negocio, pero si usted construye una red de mercadeo, el tiempo que esas personas de esa red de mercadeo invierten son parte del tiempo de su propia empresa. Eso nos permite tener un negocio gigantesco y que permanentemente esté creciendo. Ese apalancamiento se puede llevar a negocios globales. Su red se puede expandir a otros países, a otras ciudades dentro de su mismo país, a otros continentes. ¿Qué le tocaría hacer, amigo empresario, para expandir su negocio tradicional a otro país? ¿Cuánto le costaría? ¿Qué infraestructura tendría que montar? Sin mencionar el estrés y la dedicación que habría que ponerle. En este negocio, usted ya lo tiene. La compañía ya está en más de 80 países que están ahí para que usted los explote. Y por último, tenemos un matrimonio entre high tech y high touch. Estamos en la era de la tecnología, pero los seres humanos no somos tecnología. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, queremos relacionarnos con otras personas y nuestro negocio nos ofrece la posibilidad de tener las dos cosas, alta tecnología y alto toque personal. Muchas compañías han fracasado porque se han enfocado solo en alta tecnología y tenemos generaciones de todos los rangos dentro de nuestro negocio y en la economía. Así que nuestro negocio ofrece una combinación perfecta entre esas dos cosas y usted lo puede aprovechar como empresario. Y en últimas, ¿por qué hacer este negocio? Hacerlo por calidad de vida. Hacerlo por libertad. Hacerlo porque tal vez le pase como me pasaba a mí, que haciendo lo que yo hacía, no iba a tener libertad. Tiempo, dinero, espacios con la familia, espacios para desarrollarnos como personas, para hacer lo que creemos y lo que queremos, para ayudar a otros, para tener flexibilidad, para vivir en el sitio donde usted quiere vivir, para que sus hijos tengan las oportunidades de educación y de vivir este mundo que usted quiere darles. Por eso vale la pena hacer este negocio, por su familia, por la flexibilidad que nos puede dar económica y sobre todo por ser felices, por tener una calidad de vida que trascienda y vaya más allá inclusive de nuestras propias generaciones. Así que, querido amigo empresario y colega, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de lo que está pasando en la economía, hemos hablado de lo que está pasando en las familias, hemos hablado de por qué hacer este negocio con todas las tendencias, de por qué es un momento histórico y que no se puede desaprovechar. Y lo que a mí me queda decirle es que le deseo mucho éxito. Espero que usted aprenda a identificar estos momentos históricos de oportunidad como el que estamos viviendo y que usted le dé duro a este negocio, que usted trabaje fuerte por sus sueños, que ponga esto como una alta prioridad, mirando no solo su vida, sino las generaciones que vienen, mirando su familia, la empresa familiar que usted está creando. Y así nos vamos a ver muy pronto en algún viaje de liderazgo donde me encantará saludarlos y, por qué no, en un club de diamantes. Muchísimos éxitos y nos vemos muy pronto. Empezó dentro de una recesión. En el año 60 hubo una segunda crisis mundial y ese año AMOI creció un 4.100%. Pasó de 500 mil dólares en ventas a 21 millones de dólares. Siguieron transcurriendo los años y en el 72 fue la guerra de Vietnam, tuvimos un crash en la bolsa, tuvimos una crisis petrolera y ese año AMOI creció un 19%. A principios de los 80 otra recesión mundial afectó al mundo y recesiones mundiales por las que ha atravesado nuestra compañía en el tiempo. Por ejemplo, en 1958, un año antes de que comenzara nuestra empresa, hubo una crisis monetaria a nivel mundial. O sea que básicamente AMOI hubo una crisis energética por Irán, hubo una fuerte caída en todos los mercados y ese año AMOI creció un 37%. Para el 91, que algunos se acuerdan de esa crisis, hubo una caída industrial y la finca raíz también tuvo. Nos muestra las ventas históricas de nuestra compañía desde que fue fundada en 1959 y nos muestra cómo han ido creciendo a través del tiempo, han crecido permanentemente y lo que ven ustedes ahí como unas líneas son las crisis...